Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas este efectivo regenerador celular para proteger la próstata. La próstata es una glándula que juega un papel muy importante en el sistema reproductor masculino pues ayuda a producir semen. Algunos problemas comunes que presenta la próstata es infección, prostatitis, cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna que no es más que el aumento de su tamaño. Este jugo natural a base de semillas de zapallo, pelos de elote ayuda a mantener una próstata saludable. Se recomienda realizarlo una a dos veces por semana. E incluirlo como un buen alimento en nuestra vida. Como preparar el jugo regenerador para proteger la próstata. Pelos de elote 50 gramos. Una cucharada de semillas de girasol. Dos cucharadas de pepas de zapallo. Una cucharada de polen polifloral. Una cucharada de miel de abeja pura o miel de caña de azúcar. Hervir los pelos de elote junto con las pepas de zapallo en dos tazas de agua. Esto por 10 minutos. Dejar enfriar. Una vez frío agregarle el polen dejar por 5 minutos y llevar todo a la licuadora agregando los demás ingredientes. Licuar y agregar la miel. Este jugo natural para proteger la próstata puede tomarlo en ayunas una a tres veces a la semana. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!